Da más misión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra Huasteca Es un gusto poder saludarlos en esta noche de miércoles Saboreando aquí la lluvia ya en Tamazunchale Y en esta región Huasteca Un momento en el cual vamos a tener un poquito menos de calor Por lo menos esta noche veremos que sucede mañana La información para este día es la siguiente En la entrevista para Tamás Visión La licenciada Julia Monserrat Chávez Malo Directora de la INAPAM expresó Que se ha estado trabajando Para los adultos mayores Con campañas audiovisuales Campañas de vacunación Así como capacitaciones A autoridades comunales Con respecto a los derechos Del adulto mayor Mencionando que el mes de mayo Hubo muchas denuncias Respecto a maltrato Con los adultos mayores Esta es la entrevista El departamento ha estado trabajando En favor del sector Claro Con campañas audiovisuales Asimismo con también Con campañas de vacunación Coordinadas con el sector salud ¿Verdad? Con jurisdicción sanitaria Ahorita se aplicaron Ahorita se aplicaron Más de 42 Vacunas Del neumococo Las cuales Pues bueno Se agotaron Porque pues hubo mucha Solicitud de ella Próximamente Estaremos avisando Cuando es la próxima Campaña ¿Verdad? De acuerdo Al sector salud A las indicaciones Que este dé Y bueno En favor siempre De los adultos mayores Y a su vez También estuvimos Laborando Con Con una capacitación Para Autoridades comunales Respecto a los derechos Que tiene el adulto mayor Asimismo Los cuidados Que deben de tener Con el sector Porque al final del día Al ser autoridades Tenemos que dar Un buen servicio Y una de las Encomiendas De nuestro presidente Y de esta administración Que encabeza el ingeniero José Luis Mesa Vidales Es esa El dar una muy buena atención Hacia el sector Y de esa manera Pues bueno Capacitar a la autoridad A fin de Dar un buen trato Pero también Tener Esa capacitación Respecto a los derechos Que tienen ellos Como adultos Y a su vez Contribuir A la disminución De la violencia Que tienen Hacia este sector Que es un dato Muy importante En mayo Tuvimos muchas denuncias O al menos Se elevaron El índice de denuncias En contra Del adulto mayor ¿Verdad? Bueno Con razón A la violencia Que existe en él Ya sea física Económica Psicológica Y de estos tipos ¿Verdad? Entonces Una manera De contribuir A la disminución Es capacitar a las autoridades Para que A fin de esto La misma autoridad Desde su trinchera Haga lo correspondiente En cuanto a Si existen temas De violencia Pues bueno Acudir de manera inmediata Para Pues bueno Apoyar al adulto Para cubrir Y que este Pues bueno Sea lo menos Violentado posible ¿Verdad? También a su vez Que se haga justicia Porque este tipo De delitos A veces Pasan desapercibidos Porque no hay Una denuncia Como tal Ni de las autoridades Y mucho menos Del adulto mayor Porque muchas de las ocasiones La violencia Se ejerce en casa En el núcleo familiar Y el adulto mayor Se limita muchísimo A denunciar Porque En este caso A veces son los hijos Los sobrinos Los nietos Quienes ejercen violencia Entonces Pues Les tocas Un lado muy sensible A ellos Y pues para ellos Al final de cuentas Su familia Y se limitan A denunciar Entonces Con ayuda De las autoridades Podemos Acudir a la denuncia Podemos acudir Al apoyo A brindar apoyo A esos adultos mayores Que lo requieren Y que lo necesitan Porque están siendo Violentados Entonces De esta manera Pues bueno Apoyar más al sector Que este sector Este protegido Y que a su vez Se sienta protegido Porque así es Tenemos instituciones Que protegen al sector Tenemos Fiscalía Tenemos CEAP Tenemos un DIJ municipal Claro que sí Tenemos un INAPAM Que estamos al servicio Hoy por hoy Yo creo que estamos Dando un servicio En cuanto a asesorías jurídicas Yo creo que al 100 Bien Anteriormente Nos enfocamos En la tarjeta Que es un medio También de apoyo Para el sector Con descuentos Con los que El adulto mayor Puede gozar Pero hoy por hoy Somos una oficina Que está dando Atención Y asesoría jurídica Para combatir Este tipo De denuncias Y a su vez Este tipo de delitos Que existen En contra de los mismos Entonces De esta manera Pues la semana pasada Llevamos a cabo La capacitación Colaborando con CEAP Como siempre Que bueno Es una institución Que nos ha apoyado Demasiado Que es la comisión Estatal ejecutiva De atención a víctimas Y con la cual Hemos colaborado muchísimo También con derechos humanos Que es con Una de las coordinaciones Que más nos hemos apegado Porque existen Muchas denuncias Y de esta manera Pues bueno Fortalecer más De esta manera Que se logre Pues bueno El mejor provecho posible En favor del mismo Y pues bueno Agradecerle a la licenciada Eloína Que ha estado muy al pendiente De los casos Que no me ha dejado sola A mis adultos mayores Y la verdad Es que estoy muy agradecida Por la buena colaboración Que existen De las instituciones Para con el sector Entonces es algo Con lo que hemos trabajado Ahorita se viene Pues más trabajo En cuanto al tema cultural Que también es parte De nuestro trabajo Dentro del INAPAM Ahorita ya lanzamos La convocatoria Para Reina INAPAM Si conoces A una buena candidata A una candidata A la par Que quiera Y tenga la intención De participar Denúnciala Ya están abiertas Las convocatorias Se pueden acercar Con nosotros Directamente en oficina O bien También tenemos Los teléfonos disponibles 489-128-3122 Del cual les va A responder su servidora Para cualquier duda O aclaración Que tengan Respecto a la misma convocatoria O si quieren Ya inscribir A su candidata Totalmente abierta La convocatoria Entonces Los invitamos A que participen A que denuncien A su candidata Para que bueno Tengamos también Una gran variedad De participantes Como siempre Aprovechamos Esta capacitación Para también Darle a las autoridades Una convocatoria Y que también De ellos Nazca La participación ¿Verdad? Una representante ¿Por qué no? De alguna localidad Ya sea de Chaltipa De No sé De Mecatlán De cualquier otra Comunidad ¿Verdad? Yo creo que siempre Ha habido Esa participación Muy variada Dentro de aquí Del municipio Y esperamos Que este año No sea la excepción En otra información En la Universidad Intercultural De San Luis Potosí Unidad Académica Tamazunchale Se realizaron La entrega De certificados A los alumnos De la carrera De Derecho De la generación 2018 En donde El director De la universidad Licenciado Adrián del Job Ponce Felicitó A los egresados Y a los padres De familia Por culminar Esta etapa Asimismo Invitó a los alumnos A continuar Con su proceso De titulación Entregando también Reconocimientos A los docentes Por su gran compromiso Y entrega Esta es la nota Muchas gracias Por poder Estar aquí Y Tener esta manifestación Como institución Como Universidad Intercultural De San Luis Potosí Como campus Tamazunchale Porque esa Esa es una expresión De todo este trabajo Que se hace A través de Cada semestre En la formación De nuestros estudiantes Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo El trabajo Que se hace En dar licencia A través De documentos Que los certifiquen Para una vida Profesional Todo es importante Y todo Tiene que ser Y tiene que ser Bien Y el compromiso Se ratifica En este tiempo En este instante Y este compromiso Que va representado En esta En este tiempo En este espacio En este documento En la validación Que da Cada representante De la universidad En cada departamento Con la investidura De la rectoría A cargo de la doctora Aurora Doña Correa Y los 11 campos De la universidad Intercultural De San Luis Potosí Nuestro Estado Jóvenes Hoy recién Un certificado Que Les Seguramente Les provoca Una serie De emociones De satisfacciones Pero sobre todo Los llena De compromiso Los llena De un entendimiento De la conciencia En las dimensiones De su Que hacer De su hacer Y de su ser Como Profesionistas La universidad Tiene la visión De convertir A seres humanos Maravillosos A través del conocimiento Y de regulación Intercultural Pero la más Pero la más grande Es cuando ya se está En la práctica Cuando ya se ve Reflejada En todo Ese conocimiento Esa experiencia Esa experiencia Que adquirieron Este grado Este grado Que están obteniendo A través de ese certificado Que les va a permitir Continuar Con su proceso De titulación Pero ya Es un tiempo En que ustedes Tienen que estarse Preparando Para lo que sí Les agradecemos Les felicitamos Y también Felicitamos A sus familias Por este acompañamiento Que es tan importante Porque la formación De nuestra sociedad No depende De un grupo De personas Que están en la escuela Depende De todos Los sectores Que tienen que ser Involucrados Para que estas cosas Escuchemos Muchísimas gracias Y muchísimas felicidades En otra información La Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Sostuvo una reunión Con los transportistas De Huasteca Sur Para escucharlos Y poder llegar A un acuerdo Escuchemos las entrevistas De Roxana Hernández Encargada De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y a Ubaldo Hernández Guzmán Representante De la coalición De transportistas De la Huasteca Sur Esta es la entrevista La unidad De los transportistas Es un liderazgo El que viene Y el que ha representado Por años No es una lucha De ahorita Es una lucha Que ellos traen Por años Y es algo Muy importante Colectivamente Hay el bien común Y nos estamos Dando cuenta Que cada liderazgo Representa A varios transportistas Ya sean 5, 20, 100 Pero representan Un liderazgo Y pues Bueno Agradecerles Que hayan venido Verdad Agradecerles Que estén luchando Agradecerles Que sigan aquí Y que estén con nosotros Y que estemos unidos Desde la delegación Ahorita estoy como Encargada De despacho En la delegación De Huasteca Sur Y agradecerles Este respaldo Que están mostrando Tenemos plan de trabajo Por indicaciones De la licenciada Araceli Martínez Acosta Que está trabajando Desde las oficinas Centrales De la SCT Ella siempre baja Todas las indicaciones De plan de trabajo Ahorita Ya estuviste aquí Y te diste cuenta Cuáles fueron Las indicaciones Entonces Claro que hay plan de trabajo Claro que hay indicaciones Claro que hay una representante De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Y es una mujer Y es la licenciada Araceli Martínez Acosta En sí Yo creo que es un tema De igualdad sustantiva Ya no es un tema De género Es igualdad sustantiva Que se refiere Que no por ser mujer Soy más Y no por ser hombre Soy menos Se llama igualdad sustantiva Y es algo Que está sucediendo Y que ya está no nada más En este plano Sino en muchos más Entonces Pues es un tema De respeto Sobre todo Tanto un respeto mutuo Y se puede ver Con los transportistas Que hasta ellos Están reconociendo Este tema De igualdad sustantiva Y histórico Porque en la Huasteca No se había visto Estamos para servirles Desde la delegación Este Como encargada De despacho Desde la Perdón De la delegación De la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Que tengan muy bonita tarde Gracias a Tamas Visión Por siempre estar apoyando Gracias por Comunicarlos A ustedes Porque sepan Que hay Que hay Este Ahorita En tiempo De noticias De información Y aquí estamos A la orden Para servirles Hace unos días Tuvimos una reunión Los representantes De las diferentes rutas De las diferentes modalidades Del transporte Y acordamos Pues recibir A la nueva titular De la delegación De Tamajunchale Como lo hemos hecho Con todos Creo que vamos a empezar Un trabajo conjunto Vamos a empezar Un trabajo Por el bien De la De la sociedad De transportistas Siempre lo hemos hecho De esa manera Y bueno Reconocer A los representantes Y líderes De cada De cada ruta Que es lo más importante Jugar a dudas Al ser la primer Secretaria De comunicaciones A nivel Estado Veíamos Que se Iban a reflejar Esos cambios En las delegaciones Y hasta donde sabemos Ahorita Todas las delegaciones Las titulares Son mujeres Creo que podemos Hacer un Trabajo Muy en conjunto Muy positivo Para nuestros Gremios De transportistas Yo creo que Cada que hay Un problema Nos une más Eso lo hemos Comprobado Y hemos demostrado Que podemos Sacar adelante Cualquier trabajo La administración Anterior Quiso romper Los liderazgos Quiso desconocer A los representantes De rutas Y le dimos La muestra De que no alcanzó Ni siquiera El 30% De compañeros Que se sumaran A ese programa De gobierno Sin embargo Ahorita Con los liderazgos Reconocidos Otra vez Con los representantes De rutas Reconocidas Otra vez Alcanzamos El 98% De aceptación Y de los compañeros Que pasaron Su revista Vehicular Estamos un representante De cada ruta De cada modalidad De los 5 municipios Que representan La delegación De Tamajunchal Vienen de Axtla Vienen de Tampacán Vienen de Gilitla Vienen compañeros De Matlapa Y vienen compañeros De San Martín Bueno Sobre todo Mandar el mensaje A la sociedad Que somos Alguien Unidos Organizados Que siempre Hemos pedido El diálogo Antes de hacer Alguna manifestación Que nos disculpen Por las manifestaciones Que hemos hecho En alguna ocasión Pero primero El diálogo Primero el diálogo Con las autoridades Tanto estatales Federales Municipales Y bueno El último Recurso Que nos dejan Si no nos atienden Pues es la manifestación Ahorita decirte Que vamos a la presidencia Traemos un tema Del Consejo Municipal Del Transporte Que ya lleva Casi 4 meses Que no se ha Convocado Aunque lo hemos solicitado Desconocemos El por qué No se ha convocado Vamos a ir a exigirle Al presidente municipal Con la disculpa Pero le vamos a ir a exigir Que se haga la reunión De consejo Necesitamos Resolver algunos Temas pendientes Que él no nos ha podido Resolver Otra parte El Instituto Estatal De Educación Para los Adultos En colaboración Con comités De iglesias De diferentes religiones El ser una plática Para dar a conocer Los requisitos Para tramitar El certificado De primaria O secundaria A todas aquellas Personas adultas Para que a través De ellos Lleven la información A sus peligreses Este trámite Se realiza En un solo paso Que consiste En realizar Un examen De conocimientos Básico Para obtener Este documento Escuchemos las expresiones De la licenciada Marcelina Ramírez Bautista Coordinadora Del Instituto Estatal Para la Educación De los Adultos De la zona 2407 Y a José Luis Aldaña García De la Asociación De Alianzas Evangelicas En San Luis Potosí Pues el Instituto En su nueva estrategia De abatir El rezago educativo Traemos un proyecto A nivel nacional Que es el Movimiento Nacional Por la Saberización En este movimiento Nacional Participa toda la sociedad Participan Instituciones educativas Participan Todo aquel aliado Todo aquel Que se quiera sumar Para hacer un frente Común Y abatir El rezago educativo La parte educativa Que ofrece el Instituto Hoy es un poquito Más ampliada Nosotros podemos Este Todo consiste O va dirigido A todos jóvenes Y adultos Que por alguna razón No pudieron Construir su educación Primaria o Secundaria El Movimiento Nacional Está moviendo Toda la sociedad Moveral El día de hoy Estamos teniendo Un encuentro Con líderes religiosos Que también Se están sumando Para la parte Para el Estado Nacional Por la administración Este Hoy nosotros podemos Estamos en periodo De transición A partir del mes de julio El instituto Lanza La nueva estrategia Metodológica El nuevo modelo educativo Que se llama Monta educación Para la vida Aprendínea Estamos iniciando Estamos en este periodo De transición Estamos invitando A toda la población Que se acerque con nosotros Bajo dos líneas Una es La de acercarse A los círculos de estudio Donde puede recibir Asesoría educativa presencial Apoyado y orientado Por un asesor Capacitado Y especializado Por el instituto Puede estar dirigido A madres de familia Padres de familia Trabajadores Jóvenes Que en corto tiempo Quieren ir a ingresar Al bachillerato Bueno Que se acercan A los círculos de estudio Que se acercan A las plazas comunitarias Y la otra línea Es para aquellas personas Que Ten toda una experiencia Y que desean Auto evaluar Sus conocimientos A evaluar Sus saberes Adquiridos En la vida En el trabajo Adquiridos En algún curso tomado En alguna actividad Que ha desarrollado Como líder comunitario Tenemos Mucha población Que ha demostrado Que a través De la vida diaria He tenido muchos saberes Hablo de los arbañiles Los carpinteros Los comerciantes Se han hecho muchos saberes Y que ellos pueden venir Y lograr certificar Su primaria y secundaria A través de un examen único Que es únicamente Validad Y reconocimiento De saberes Y que pueden obtener Su certificado De primaria O de secundaria En un corto plazo Estamos ubicados Prácticamente En el 70% De la zona rural Y urbana De Tamazunchale A través de Todos los municipios De Ángel, San Martín Tampacán Matlapita Y Tamazunchale En cualquier localidad Pueden acercarse A un asesor O un círculo de estudios Sin embargo Nuestras oficinas Están ubicadas Aquí en Tamazunchale En calle del Carmen En barrio del Carmen El domicilio Es El perón El teléfono Es el 483-36-20101 Ahí estamos Ahí nos esperamos Tenemos un horario abierto De lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde Hacemos las invitaciones Una para toda aquella población Jóvenes O adultos Que vengan Y certificen Su primaria Y su secundaria A través de Reconocimiento De saberes Y también Estamos invitando A toda la población Que se asume Que se asume A participar Como asesor educativo Que se asume Como voluntario Para hacer un solo Frente común Y abatir el rezago Adjetivo Que tanto nos aqueja En esta región Y que seguramente Si hay rezago educativo Se derivan Otros rezagos sociales Vafinación Pobreza Salud Administración Hemos tenido Hemos tenido Muy buena respuesta Hemos tocado Todos los grupos Sociales Todas las experiencias Acercándonos Todos aquellos programas En donde creemos Que está Un grupo Que se encuentra En condiciones De rezago educativo Por ejemplo Hablamos Con distancia De liconza Todos aquellos programas Que pueden acercarnos A toda esa población Que está en el rezago educativo Todos son Bienvenidos Y aquí estamos También están participando Todos los estudiantes De nivel medio Superior Y superior Haciendo su servicio Social con nosotros Como asesores educativos Como promotores O como aplicadores De exámenes Todos son bienvenidos Todos aquellos estudiantes Que están en condiciones De O que tienen un requisito Para hacer su servicio Social Tanto del nivel medio Superior Y el nivel superior Pues están las cuartas Señores del instituto Para que vengan Y realicen su servicio Social Como asesor educativo Hemos convocado Aquellos líderes Evangélicos O también De otras Profesiones De fe Que si necesitan Certificación De primaria O de secundaria Hoy Lo estamos dando Con un Con un solo cuestionario Con una sola En una sola entrega Para que después Puedan continuar Con su educación Sabemos que La educación Es algo valioso E importante Para nuestra nación Y también Para construir El tejido social Como lo mencioné O sea Es para Levantar la educación De cada Uno de los líderes Porque son Instrumentos De cambio Y que podemos Nosotros ver La gracia Que ellos derraman En los cúlpitos Pero con una mayor Educación Pueden Darles Mayor visión A las personas Que asisten A sus congregaciones Es algo Bien Hermoso No De ninguno Este Nomás que tengan Ganas Y tengan Por lo menos Su INE Y Pues con eso Básicamente Y pueden ingresar En el curso Y Y disfrutar De tener su Educación Primaria Y su educación Secundaria Certificada Pues como podemos Ver Los mexicanos No somos muy Puntuales Pero La realidad Es que Tenemos una Gran afluencia Y esperamos Que Pues en una media Hora Aproximadamente Se llene Por completo Aquí Que nos han facilitado El ayuntamiento Que tan amablemente Nos han Se han prestado Para darnos Esta tarea Pues aprovechen Ahorita es un Tiempo de oportunidad Para que puedan Disfrutar De la gracia Que Dios Ha derramado Sobre nuestras autoridades Y puedan tener Su Su certificado De primario De secundaria Y en un programa Posterior Vamos a ofrecer La preparatoria En un momento Continuamos Con la información Pero antes Escuchemos Estos interesantes Mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa Buenas noticias El Congreso del Estado Aprueba una nueva ley De mejora regulatoria Que tiene como propósito La simplificación De trámites Y servicios Así como la promoción En la transparencia Los sectores Económicos Y sociales Se verán beneficiados Abonando al crecimiento De San Luis Potosí Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Durante junio Aprovecha los descuentos En multas de control vehicular Obtén un 100% De descuento Pagando en kioscos Y un 75% Pagando en línea Bancos Y oficinas recaudadoras Recuerda Que si estás al corriente Podrás obtener Tus placas gratis Para más información Consulta nuestra página Slp.gob.mx Diagonal Finanzas Y redes sociales Oficiales Secretaría de Finanzas De Gobierno Del Estado De San Luis Potosí Contigo Ya se nota Potosí Para las y los potosinos Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece La gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda Mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar Mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil Recuperamos la paz En las cuatro regiones Del Estado Con la Guardia Civil Estatal División Caminos Protegemos tu seguridad En los caminos estatales Y federales Del Estado En San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado De San Luis Potosí Los derechos humanos De las familias Son primero Por eso se aprobó Por unanimidad La iniciativa 3 de 3 Para que cualquier persona Que aspire a ser Representante popular No haya sido sentenciada Por generar violencia familiar Sexual O ser deudora alimenticia Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 En apoyo a la infraestructura Seguimos cambiando San Luis Modernizamos una de las principales Avenidas de la capital Olvidada durante décadas Hoy Himno Nacional Es una vía moderna Con una inversión De 131 millones de pesos Rehabilitamos 70 mil metros cuadrados De concreto hidráulico Cambiamos tubería Por polietileno De alta densidad Señalamientos Vialetas inteligentes Y moderno alumbrado público Con mejor infraestructura vial Hoy en San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado Cambiamos la vida De miles de niños Y jóvenes en el Estado Con más infraestructura educativa Hoy estamos construyendo 100 nuevas escuelas En las cuatro regiones del Estado Para asegurar un mejor futuro para todos En San Luis Si hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra madre que gracias a Dios aún está viva y bueno, ella en sus condiciones físicas, sociales y mentales, pues sea como sea, es la heredera universal y a partir de ella se tiene que definir esta repartición de bienes. El objetivo de nosotros hijos es ayudarla, mantenerla con vida hasta donde Dios quiera y pues lo que sea heredado o dado, pues será bienvenido. Muchas gracias a todos, pasen buen día, no le tengan miedo al sol, vamos a divertirnos con el sol, la sombra nos produce un poquito de letargo, pero es nada más, la sombra debe ser transitoria, de uso transitorio. Tenemos que aprender a trabajar con el calor, podemos crear generadores de energía a través del sol, verdad, para generar movimiento o para construir nuestras propias, por ejemplo, hasta nuestros propios refrigeradores o nuestros propios aires acondicionados. Así es que hay muchas cosas que hacer, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a vivir con lo que tenemos y a ser felices con lo que tenemos. Sigamos juntos. En entrevista para esta transmisión con el director del COVAX número 38 de Mecatlán, profesor José Antonio Rosa Reyes, expresó que la parte administrativa sigue elaborando en la institución, esperando recibir a los jóvenes que acudan a preinscribirse hasta el día 15 de julio, mencionando que el COVAX tiene cuatro capacitaciones para el trabajo, que son turismo, contabilidad, informática y laboratorista químico. Aquí sus expresiones. Sí, de hecho, alumnos ya hace poco más de una semana que ya no tenemos, los últimos alumnos que estaban presentando exámenes especiales, pues ya presentaron, algunos ya acreditaron y pues concursos para los administrativos, los compañeros administrativos y los maestros que están en cursos de actualización. El día de hoy, hace un momento, a las 12 terminaron el último curso y pues sí, nosotros seguimos atendiendo, elaborando aquí la parte administrativa, pues para recibir a aquellos jóvenes que aún no han realizado el trámite de preinscripción, pues decirles que estamos, vamos a estar aquí. Sí, lo que queda del mes de junio, estos días y la primera quincena de julio estaremos todavía recibiendo a los jóvenes que deseen continuar con sus estudios de bachillerato. La opción, pues aquí nosotros ofrecemos lo que es la oferta educativa que tenemos, son cuatro capacitaciones para el trabajo, la de turismo, la de turismo, contabilidad, informática y la nueva capacitación o nueva especialidad, laboratorista químico. Entonces eso es lo que vamos a estar ofertando para el siguiente ciclo escolar y invitar a los jóvenes que deseen para que se preinscriban cuanto antes. Sí, nos invitaron de aquí las autoridades de la comunidad a participar en el evento cultural de las fiestas patronales que se realizaron aquí el día viernes, 23 de junio. Y pues estuvimos participando, atendiendo la invitación del delegado y sus autoridades, participando con danza mestiza y con solista. Entonces ahí estuvimos apoyando y participando. Invitar, invitar a todo aquel joven que quiera estudiar su bachillerato. Estamos todavía recibiendo a jóvenes, alumnos egresados ya de secundaria o que estén por egresar secundaria. El COBEX 38 le ofrece, es una alternativa, bueno no es una alternativa de educación, más bien es la mejor opción para nuestros jóvenes. Y aparte de lo que comentaba de las capacitaciones que tenemos, pues también contamos con actividades cívicas, deportivas y culturales en las cuales nuestros jóvenes pueden también participar. También pues tenemos proyectos académicos, los proyectos transversales y manejamos sistema de becas. De hecho prácticamente el 100% de nuestros alumnos cuentan con la beca Benito Juárez, pero también tenemos becas promedio y becas especiales. Entonces todo esto le podemos ofrecer a nuestros alumnos jóvenes. En otra información, en entrevista con el bolero valente Valentín Rubio, comenta que ya tiene más de 10 años en esta actividad, invitando a la ciudadanía a que lo apoye adquiriendo sus servicios de aseo de calzado. Aquí su mensaje. Trabajé en el 22, estoy aquí porque estoy lisiado, no porque soy un mujer, sino que hay que buscar, entonces ya más o menos, de unos 35 años más o menos. Sí, pues ya tengo la tercera edad, entonces la empresa me reconoció mi, ¿cómo decir? La pensionada. En el tiempo que sí, sí trabajé porque ahí entré, como era él, jovencito. Sí, entonces casi los 32 años ahí, ya de ahí como ya no, 10 años no pude trabajar porque estoy lastimado, estoy lisiado, ¿entiendes? Entonces, ya los 10 años ya empecé a, bueno, ya, sí, no me queda otra que el hijo, un poquito, pero sí, yo sí me ha dado, porque en aquel tiempo yo ya tenía familia, ya tenía una hija así como usted, son los que veían casi por mí, y yo por ahí, pero yo, todo bien, todo bien. Vivo hasta arriba de la beca San José, allí todo el mundo me conoce, hasta allá vivo, entonces aquí debajo hasta las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde, porque ya a mi edad ya no, ya no, y luego el fin. El calor. Yo les presento las breves de la Huasteca, notas informativas del acontecer diario de los municipios de la Huasteca y el estado de San Luis Potosí. Aquí la nota. Tierra Nueva y Ciudad del Maíz recibieron el nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Con el respaldo del Gobierno del Estado, estos municipios se destacan por su riqueza natural, gastronomía, arquitectura, historia y tradiciones. El titular de la sectura estatal, Juan Carlos Machinena Morales, reconoció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por su impulso en lograr este reconocimiento. San Luis Potosí se consolida como uno de los grandes destinos de México. Felicidades a Tierra Nueva y Ciudad del Maíz por convertirse en pueblos mágicos. Emoción y tradición en la plaza principal de Astla. La Escuela de Danza Folclórica de Adultos Mayores nos deleitó con su presentación, demostrando que la pasión por el sombo azteco trasciende generaciones. Durante más de tres meses, la Dirección de Cultura brindó talleres de Huapangua a estos orgullosos adultos mayores, quienes hoy culminan con éxito su aprendizaje. El director de Cultura, Gerardo Pérez Salinas, destacó el compromiso del presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, en preservar estas tradiciones. Más de 35 participantes recibieron reconocimiento por su dedicación en el taller de danza folclórica. Un aplauso para nuestros talentosos adultos mayores de Astla. Orgullo para Tamazunchale. Yareli Espinosa, estudiante de la Universidad Tamazunchale Unitam, se ha destacado como finalista en el prestigioso Proyecto Medalla Estudiantes Ejemplares 2023. Su dedicación, esfuerzo y excelencia académica la han llevado a representar a esta institución en esta competencia nacional. Yareli es un ejemplo a seguir para todos los jóvenes, demostrando que con determinación y compromiso se pueden alcanzar grandes logros. Felicitamos a Yareli por su destacada trayectoria y le deseamos mucho éxito en la etapa final del proyecto. El Congreso Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. Tamaz Misiones presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les han sido asignadas. Estos son sus comentarios. De que San Luis Potosí sea una potencia en los vinos, tanto como ya lo está haciendo Querétaro u otros estados del país, entonces ya queremos darle esa certeza a los vineviticultores para que tengan ese camino. Que claro, esta ley va a ser modificable todavía más, agregarle más cuestiones que todavía no tenemos, pero sí San Luis Potosí es un potencial de vinos tanto para el tema de que la gente vaya a donde se produce el vino y empiecen a experimentar. Allí es una belleza enorme donde se está produciendo el vino en San Luis Potosí. Tan es así que ya estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Pues lo que pasa es que es una plaga que ha venido de muchos años y no se le ha tomado la atención necesaria. Y ahorita ya está por parte de Sedar se están viendo algunos temas con este tema de la plaga, pero es una plaga ya expandida donde sí está muy fuerte con los cítricos en la zona huasteca y zona media. Estamos hablando de un 30% de la zona metropolitana de San Luis Potosí, lo que se ve afectado cuando el realito no funciona, pero es como un efecto dominó. A esas colonias se les abastece a través de pipas, había sido el sistema, hoy vamos a ver si nos presentan algo novedoso y diferente. Entonces estas pipas las rellenan en pozos del Interapas, que por la cantidad de agua que se le extrae, extraordinariamente disminuye el nivel de agua que le reparten a las colonias a las que sirven estos pozos. Entonces a medida que va avanzando la crisis, se va extendiendo y en lugar de ser un 30%, empieza a avanzar a un 40%, 45%, 50%. Entonces el realito pone en entredicho sí al 30% de la ciudad, pero en un lapso de poco tiempo se empieza a meter en jaque a toda la zona conurbada. Entonces nosotros esperemos que más allá de las pipas cisternas vengan otro tipo de medidas como el adicionar afluentes extraordinarios que puedan reponer el agua que nos llega del realito, que nos debería llegar del realito y que no comprometa la estabilidad de otras zonas de la ciudad. Trabajamos las comisiones unidas de primera y segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal en el cual analizamos un dictamen en el cual analizamos el tema de la comercialización de los animales domésticos, dejamos claras las facultades de las dependencias tanto del municipio de comercio y de ecología en el cual una va a expedir las licencias de funcionamiento y ecología se va a encargar de darle un seguimiento a los permisos para hacer la comercialización de estos animales. Creo yo que vamos avanzando en el tema del cuidado a los animales. Hoy por unanimidad, bueno, probamos estas modificaciones a la ley para proteger a los animales. Entonces en esta firma de convenio pues se unen dos grandes instituciones, el Congreso del Estado y el Conealep, quien bueno con su primer decreto, estamos hablando que concluyendo hace aproximadamente 40 años del primer decreto que se hizo, pero el trabajo en colaboración siempre va a dar mejores resultados. La importancia de esta firma, de este convenio es eso, el rescatar, el resguardar y el que quede para la posteridad la documentación que es de los potosinos. Firmamos un convenio con el Conealep, donde estuvo el día de hoy su directora, junto con mi compañera la diputada Liliana, la diputada Ema, donde pues bueno hoy reafirmamos ese compromiso que tenemos de realizar convenios con institutos educativos y bueno el tema que hoy nos ocupa pues es el tema del archivo, donde pues bueno las alumnas del Conealep, alumnas y alumnos que nos estarán apoyando para poder digitalizar el archivo del Congreso del Estado. El Instituto de Investigaciones Legislativas Matilde Cabrera y Piña ha realizado diversas firmas de instrumentos que nos permiten contar con el apoyo, con la coordinación y ahora tenerlo con el Conealep, de verdad nos da muchísimo gusto porque ellas van a venir a hacer sus prácticas en el archivo histórico. Nosotros como lo mencionamos ya estamos por cumplir 200 años del Congreso, pues a veces que el Poder Legislativo está en San Luis Potosí debidamente constituido y pues bueno son archivos de gran importancia y relevancia. Entonces también contar con la participación de estas jóvenes que van a estar contribuyendo al cuidado y al acervo. Definitivamente aquí en el tema del agua ante esta crisis hídrica y quiero ser muy responsable en mis palabras, pues nada será suficiente. Lo que sí debemos de hacer es tomar acciones. No podemos estar esperando que todo esto lo resuelva una administración ni estatal ni municipal cuando ha sido años donde no es solamente las acciones que se dejaron de hacer en el organismo que es Interapas, sino también volteemos a ver y analicemos realmente por qué estamos viviendo esta crisis hídrica. Cuando rompemos el ciclo natural del agua es cuando enfrentamos estas crisis hídricas. Hay que ver dónde están las zonas de recarga de nuestros mantos acuíferos. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué hoy San Luis Potosí, zona metropolitana, está enfrentando esta grave crisis hídrica? Eso es lo que tenemos que analizar. Y sí, te digo, quiero ser muy responsable. Considero que ante esta situación pues nada será suficiente, pero todo abona. Desde la cultura del agua, que debemos ya estar implementando en casa, el cuidado que debemos de tener cada ciudadano de este vital líquido, hasta las acciones que puedan emprender los ejecutivos, tanto del Estado como del municipal. Informarnos los programas federales, pero además, sobre todo la campaña de Si te drogas te dañas, hay un incremento muy, ahora sí, muy significativo para no dar datos, pero creo que ella, que estuviera aquí, que nos expusiera la situación y que nos pidiera nuestra intervención como líderes sociales que somos en todas las comunidades, en todos nuestros medios. Bueno, esperemos que esto no sea lo último. Si ustedes se fijaron, nos pidió una conferencia con alguien especialista en el tema y nosotros esperamos seguir teniendo muy buena comunicación. Es una gran persona que ha luchado, que sigue luchando. Y bueno, nosotros estamos para servirle en lo que podamos ayudar a nuestros niños, niños y jóvenes. Porque tus diputadas y diputados son un vínculo permanente con padres de familia y autoridades educativas, tu Congreso se sumará permanentemente a la campaña informativa federal en contra de las adicciones Si te drogas, te dañas. La Comisión de Educación se reunió con la Directora General de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional de la SEP, María Dolores Padierna. Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración con el CONALEP para fortalecer la implementación del Sistema Integral de Gestión Documental. Con ello, se fortalece el Archivo Administrativo e Histórico del Poder Legislativo que está en un proceso de modernización y digitalización, herramienta prioritaria en el concepto de Parlamento Abierto que ha puesto en marcha tu Congreso. En reunión de Comisiones Unidas I y II de Hacienda y Desarrollo Municipal se aprobó el dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales para garantizar que las condiciones en las que se encuentran los que se utilizan para comercializar sean adecuadas, sin maltrato, hacinamiento, sin falta de alimentación ni de cuidado en su salud, entre otros. Este jueves se celebra la Sesión 74, la última del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio legal, donde los avances en nuestro marco normativo se lograron con la participación ciudadana. Tu Congreso, Parlamento Abierto. Todo esto y más, encuéntralo en nuestra página oficial congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales. En San Luis Potosí, contigo, legislamos juntos. Estamos informados, llegamos al final de la edición de su noticiero Vivencia Informativa de este miércoles 28 de junio del año 2023. Tengan todos ustedes una excelente noche. Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. Samastisión, la imagen de nuestra Huasteca.